Atención a este muy ágil y correcto, hijo del muy buscado, gran campeón de Palermo y de gran producción, Aoni Keng. Fíjense los movimientos de este toro, la agilidad que tiene, cómo mueve la línea superior, el ancho, con un muy buen grado de aseguramiento. 40 de circunferencia escrotal. Peso al destete, más 8,51, peso final de 14,01 y positivo para circunferencia escrotal. Realmente un toro ágil, con buen grado de aseguramiento e hijo del muy buscado, Aoni Keng.